Este puede ser el último video sin censura que veas desde México. Peña Nieto quiere pasar de nuevo la ley telecom sin hacer grandes cambios. Esto es manipulación. Él piensa que vamos a estar distraídos, pero estamos preparados para no dejar pasar estas violaciones a nuestros derechos humanos. Hace unos meses, Peña Nieto apareció en la portada de la revista Time presumiendo al mundo que estaba salvando a México. Lo que el gobierno le está diciendo al mundo es una mentira. Las reformas de Peña Nieto nos están hundiendo en una profunda crisis y en una gran ola de violencia. En su gobierno han desaparecido más de 7.000 personas y muchos abusos se han cometido. Peña Nieto también insiste en pasar una ley que pone en riesgo la neutralidad de la red e insiste también en terminar con los medios comunitarios e indígenas. Esto es censura. La ley de Peña Nieto privilegia y hace más poderosos y ricos a los monopolios como Televisa y TV Azteca. Esta ley privilegia también a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, y a su empresa América Móvil, que de por sí ya domina México. Televisa, la empresa de Emilio Azcárraga, ha sido el principal aliado de los gobiernos priistas que mantuvieron el poder durante más de 70 años y ahora están de vuelta. Ellos quieren seguir manipulando los medios, controlando nuestras vidas y cancelando nuestras libertades. La situación en México es cada vez peor. Peña Nieto quiere vender nuestro petróleo, acabar con nuestra libertad de expresión y quiere prohibir toda protesta contra su régimen. Lo que su gobierno está haciendo es poner nuestros derechos humanos básicos en riesgo, además de poner en riesgo con las reformas la economía nacional como el pasado desastre de la reforma fiscal, aumentando los impuestos. Peña Nieto está haciendo más ricos a los ricos y nos quiere hundir cada vez más en la pobreza. Nos merecemos más opciones en la televisión y en los medios y nos merecemos no ser manipulados. Nos merecemos tener más espacios para participar y tener más opciones y medios comunitarios e indígenas. Nos merecemos expresarnos libremente. La ley que quiere imponer Peña Nieto pretende dejar sin dinero a los medios indígenas y comunitarios, obligándolos a que ellos mismos mantengan sus medios sin poder comercializarlos. Esto es un abuso, porque las rayos comunitarias sirven a personas muy pobres en zonas rurales e indígenas. ¿Cómo es que estos medios podrán mantenerse si el gobierno les prohíbe comercializar, cuando a veces en la sierra y en las comunidades muy apartadas apenas se tiene para comer? Lo que realmente Peña Nieto quiere hacer es acabar con ellos. Enrique Peña Nieto, deja de controlarnos, deja de espiar nuestras vidas, deja de censurarnos, deja de criminalizar nuestro derecho a la protesta, deja de saquear a México. Lo que estás haciendo es hundir nuestra economía y acabando con nuestra libertad. La última tormenta global y las protestas masivas funcionaron para detener momentáneamente la censura que querían imponernos. Pero ahora, durante el Mundial, quieren engañarnos y aprobar sus leyes mientras estemos disfrutando del fútbol. Este es un nuevo llamado para informar al mundo lo que realmente está pasando en México. Ayúdanos. Necesitamos mantener a la gente informada para detener a Enrique Peña Nieto. Ya lo hemos hecho antes y funcionó. Con tu ayuda, logramos presionar al gobierno mexicano y los paramos en seco. Necesitamos de tu apoyo. Lo que necesitamos para garantizar nuestra libertad y que respeten nuestros derechos es alertar e informar al mundo acerca de los abusos y la verdad de lo que sucede en México. Para parar a Peña Nieto, es necesario compartas este video y realices las acciones que encontrarás en este sitio web. Por favor, ayúdanos. La presión funciona y solo debemos hacer este último esfuerzo.